Aprende ideas, conceptos y métodos utilizados por personas de alto rendimiento en todos los campos para liberar todo tu potencial, aumentar la autoestima y organizar eficientemente el tiempo. La zona de confort es el mayor enemigo del potencial humano. Lo que sea que creas con sentimiento se convierte en tu realidad. El problema del individuo es que llega a este mundo sin un manual de instrucciones. Conseguir la independencia económica es una de las metas y responsabilidades más importantes de tu vida. Estar económicamente libre significa que tienes el suficiente dinero para no estar, como le pasa a la mayoría de la gente, constantemente preocupado por él. La principal razón de que haya tantos fracasos y frustraciones es sencillamente porque la gente no sabe aprovechar al máximo y, como es debido, todas sus cualidades. Todo cambio es de adentro hacia afuera. Debes convertirte en la persona que quieres que esté en el interior antes de ver la apariencia de esta persona en el exterior. El viaje hacia la riqueza continúa. Tener una empresa es la vía más segura para llegar a tener una fortuna. Es algo que ha estado documentando durante años el legendario gurú de los negocios Brian Tracy, quien ahora revela los secretos de utilizar una empresa como trampolín hacia la riqueza personal. Sus demostradas medidas activas le ayudarán a formar más rápidamente su empresa y a obtener mayores ganancias. Aprenda cómo iniciar y desarrollar un próspero negocio, apoyándose en el consejo experto y las estrategias avanzadas de Tracy en relación con mercadotecnia y ventas, servicio al cliente, ubicación de su negocio, fijación de precios, reducción de costos, equilibrio entre el trabajo y la vida. Armado con estas ideas, conceptos y herramientas empresariales, podrá avanzar por el carril rápido en su camino hacia la riqueza. El camino hacia la riqueza. Resumen del libro La psicología del empresario. Este libro comienza haciéndonos saber que en psicología existe un principio que uno se esfuerza por aquellas cosas que no podemos conseguir de pequeños y que de adultos hacemos todo lo posible para llegar a conseguirlas. Es por eso que nos cuenta la historia de un chico que estuvo privado de muchas cosas en su niñez, siendo así que cuando ya fue adulto tuvo que comenzar de cero y consiguió un trabajo de ventas por comisión. Era un trabajo que no le asustaba para nada, pero ya había hecho muchas visitas y no había vendido nada. Por eso decidió ir a visitar al mejor vendedor de la compañía, el cual lo recibió gentilmente y le dio todos los tips que se necesita para ser un experto en ventas. Lo principal que aprendió de esta experiencia de juventud fue la ley de causa y efecto que nos dice que existe una razón por todo lo que sucede por cada efecto. Existe una causa o más de una, aunque no la conozcamos. Esto quiere decir que si tenemos claro nuestro objetivo, todos podemos llegar a alcanzar el éxito esperado. El éxito deja huellas. El éxito no es un accidente y tampoco lo es el fracaso. El éxito es lo que hacen los triunfadores una y otra vez hasta alcanzar sus metas. Desde ese entonces ha sido casi obsesivo en descubrir las relaciones de causa y efecto en cualquier negocio que haya emprendido. Lo bueno es que ya para todo hay una respuesta, ya no hay pretexto para no triunfar en los negocios. También existe la regla 80-20 que tiene una aplicación especial con la psicología en el éxito de los negocios, que quiere decir que el 80% de su éxito lo determina la forma en que usted se percibe a sí mismo y al mundo. La mente es un instrumento muy poderoso y eso hace que sus pensamientos tengan impacto. También nos menciona algunas leyes entre ellas la ley de las creencias que ésta trata de que, no importa en qué crea usted, si lo cree con sentimiento y convicción se hará realidad, es por eso que si usted es seguro de sí mismo y de su éxito final, nada podrá impedir que llegue a su objetivo final. La ley de las expectativas. Esta ley nos dice que uno no obtiene en la vida lo que quiere sino lo que espera por eso, no podemos pasar por encima de las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Lo bueno de esta ley es que nosotros mismos podemos construir nuestras expectativas. Es por eso que siempre debemos esperar lo mejor en cualquier negocio que emprendamos. La ley de la atracción. Es una de las más importantes porque todo lo que pensemos nosotros sea bueno o malo, lo atraemos ya que nuestra mente es como un imán. Por eso la forma más poderosa de activar esta ley a nuestro favor es pensar constantemente que todo va a ser positivo para así llegar al éxito. La ley de la correspondencia. Así como seas por dentro, serás por fuera. Esto quiere decir que la vida de cada uno de nosotros debe ser como un espejo, que nuestras relaciones en el mundo exterior son un reflejo del tipo de persona que somos interiormente respecto a los demás. La ley de la concentración. Mientras más nos concentremos en las cosas que queremos, nuestros poderes mentales enfocaran en lo deseado. Es por eso que si pensamos constantemente en el éxito, obtendremos la excelencia y en consecuencia el resultado deseado. También cabe mencionar algunos secretos para el éxito empresarial. Entre ellos podemos nombrar la claridad, competencia, restricciones, creatividad, concentración, valentía y acción continua. Todos estos principios no llevan a obtener un gran éxito empresarial. Cuando emprendemos el camino hacia la riqueza, debemos estar preparados para todos los altibajos que se pueden presentar en el camino. Planificando el éxito. Una regla clave es que para todo lo que vayamos a hacer siempre tenemos que planificar. Y más si es un negocio, lo primero que tenemos que hacer es planear y volver a planear y continuar planeando hasta que el plan funcione y así llegar al éxito esperado. También nos menciona las 12 claves del éxito en los negocios, las cuales son propósito clave, medida clave, requisito clave, enfoque clave, palabra clave, pregunta clave, estrategia clave, actividad clave, cifra clave, meta clave, cualidad clave y por último el resultado clave. Todas estas claves nos ayudan a determinar el éxito o el fracaso de una empresa. Mientras más clara estén, se podrán tomar las mejores decisiones y se obtendrán los mejores resultados. Para realizar un plan empresarial es importante la planificación empresarial. Esta es sencilla y poderosa. Lo más importante no es el plan en sí mismo, sino el proceso de estudiarlo y prepararlo. Desarrollar un plan empresarial antes de comenzar nos obliga a pensar bien cada asunto y cifra clave de su empresa. Seleccionando el producto o servicio ideal. En los términos más simples, la clave del éxito empresarial está en el volumen alto de las ventas y de la misma forma, el volumen bajo, es la razón del fracaso. La capacidad que usted tenga para seleccionar el producto o servicio ideal para su compañía, su mercado, sus clientes y su futuro es lo más importante para sus ventas, su éxito y sus ganancias. Por eso debemos dedicarle mucho tiempo a esta área. Para escoger lo que va a vender siempre empiece por usted preguntándose si a usted le gusta, lo usaría, se lo vendería a su madre o a su mejor amigo. Todas estas preguntas deben de hacerse antes de escoger el producto. En el mercado existe un principio llamado regla de tres. Esta regla establece que el producto o el servicio que se va a comercialización deben de ser superior al menos en tres aspectos a otro producto o servicio de la competencia en su mercado. Debe ser más rápido, más económico, más fácil de usar y de calidad superior. Las grandes preguntas del mercado son ¿qué es lo que se va a vender? Esta pregunta es en relación con lo que la mercadería hace a su cliente como lo beneficia. ¿A quién se le va a vender? ¿Para qué tipo de clientes va a ir destinado el producto? Las tres alternativas que todo cliente tiene. Estas alternativas son los que pueden comprarle a usted, pueden comprarle a otro y por último pueden negarse a comprar. Por lo tanto, todos los clientes tienen la capacidad infinita de postergar la decisión de comprar. Mercado, ventas y servicio al cliente. La persona más importante de una empresa es el cliente y así debe de ser siempre. Mercadear y vender son dos actividades distintas. El mercadeo es todo lo que usted hace. El momento de la venta es el diseño, desarrollo y determinación del producto, mientras que vender consiste en considerar todos los elementos de su labor de mercadotecnia. Y entre estos elementos tenemos producto, precio, lugar, promoción, presentación, posicionamiento y personal. Entre los principios de la estrategia de mercadeo tenemos la especialización, diferenciación, segmentación, concentración. Todos estos principios contribuyen a realizar una buena estrategia de mercadeo. El proceso de ventas, como su nombre lo indica, es un proceso que conlleva varias etapas entre esas. Está la prospección, establecimiento de afinidad y confianza, identificación de las necesidades, la presentación, responder a objeciones, cerrar la venta y obtener ventas repetidas y referidos. Si se realizan todas etapas con efectividad, el proceso de ventas siempre va a dar buenas recompensas. Mientras más credibilidad tenga la empresa, los clientes siempre van a acudir a comprar porque esto les brinda confianza y hasta van a enviar a sus familiares, amigos. El servicio al cliente también tiene cuatro niveles muy importantes. Usted satisface las expectativas del cliente, usted excede las expectativas, usted deleita a sus clientes y usted asombra a sus clientes. Todos estos niveles ayudan al vendedor a tener siempre satisfecho al cliente. Llegar vendiendo a la cima. Desde que le damos inicio a una empresa hasta el momento de su jubilación, estamos de alguna manera vendiendo. La jerarquía que tengamos no importa ya que siempre seremos un vendedor. Uno de los grandes principios empresariales es el concepto de la ventaja ganadora. Este concepto nos da a entender que los mejores vendedores han desarrollado pequeñas ventajas ganadoras que se traducen en enormes diferencias en los resultados de sus ventas. El vendedor debe de posesionarse de la mente del cliente porque para el cliente su percepción es su realidad y por ende lo que piensa y sienta su cliente de usted es lo que determinara si le compra y continúa comprando. Por este motivo, es que los mejores vendedores se posicionan ante sus clientes como consultores en vez de vendedores. Financiando su empresa. Nos habla de cómo calcular los costos exactos para sus productos para luego así fijar el precio a lo que va a vender. Las ganancias se obtienen cuando el producto que se va a vender se lo vende a un precio superior al del costo total. Para obtener unas buenas ganancias debe incluir todos los costos que usted crea necesario para la elaboración de su producto, también todos los gastos en los que vaya a incurrir. Cómo convertirse en un maestro de la negociación. Para convertirnos en un buen maestro de la negociación, siempre va a ser importante tener la capacidad de interactuar, comunicar, persuadir y negociar con otros. Nosotros nos debemos a sí mismo la excelencia ante todo para así poder obtener los mejores tratos, no importa si estamos comprando o vendiendo, pero siempre dándolo mejor. Es por eso que como propietario de una empresa, la capacidad de negociar bien nos va a permitir ahorrar o hacer una fortuna. Cómo mejorar su productividad personal. Una de las habilidades principales tanto del éxito personal y empresarial es la forma de cómo administramos nuestro tiempo para así poder obtener los mejores resultados. Lo importante es que la administración del tiempo se la puede ir adquiriendo con la práctica diaria y cuando ya se hayan desarrollado los hábitos de la administración del tiempo, se duplicará la productividad, así como los resultados y los la recompensa. El punto de inicio de una excelente administración del tiempo consiste en realizar una lista de todas las cosas que tengamos que hacer para poder ver con mayor claridad lo que más y menos importante. Las claves del éxito empresarial. La palabra más importante para el éxito es claridad. Siempre necesitamos tener absoluta claridad sobre lo que realmente deseamos de una empresa. Debemos tener claro lo que estamos haciendo y por qué en cada paso de nuestra vida empresarial y personal. Los dos ingredientes más importantes de un empresario son la valentía para asumir y enfrentarse a grandes riesgos con su tiempo y su dinero y la persistencia para continuar todos los días hasta llegar a triunfar. Iniciar una empresa en cómo casarse. Deberá haber un alto grado de compatibilidad entre el empresario y el negocio que va a emprender. Antes de comenzar a crear una empresa, debemos de desarrollar un plan empresarial, aunque es uno de los procesos más complejos, pero a su vez uno de los más importantes si desea iniciar y levantar una empresa de éxito. El beneficio más importante del un plan empresarial es que te ayuda a considerar todos los elementos de la empresa por adelantado. ¿De qué se trata el libro El camino hacia la riqueza? Estrategias de éxito para el emprendedor. El camino hacia la riqueza. Estrategias de éxito para el emprendedor. Es una obra de Brian Tracy, un reconocido experto en el campo del desarrollo personal y empresarial. En este libro, Tracy te guía a través de un viaje hacia la prosperidad financiera. A lo largo del libro, descubrirás las claves para convertirte en un emprendedor exitoso. Aprenderás a identificar oportunidades de negocio y a desarrollar habilidades de liderazgo y gestión. Además, Tracy te enseñará a establecer metas claras y alcanzables. Además, el libro te ayudará a superar obstáculos y a mantener una actitud positiva y proactiva en todo momento. Este libro es una herramienta imprescindible para aquellos que buscan mejorar su situación financiera y alcanzar sus sueños. A través de ejemplos prácticos y consejos útiles, Tracy te mostrará cómo aplicar las lecciones aprendidas en tu vida diaria y cómo tomar decisiones inteligentes que te acercarán a tus objetivos. Al finalizar la lectura, tendrás en tus manos un plan de acción concreto y personalizado que te permitirá avanzar con seguridad en el camino hacia la riqueza y el éxito. ¿Quiénes deberían leer el camino hacia la riqueza? Estrategias de éxito para el emprendedor, emprendedores y dueños de negocios. Aquellos que buscan mejorar sus habilidades de gestión financiera y tomar decisiones más informadas para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de sus empresas. Profesionales en transición de carrera, personas que desean cambiar de profesión o iniciar un negocio propio y necesitan aprender estrategias efectivas para administrar sus finanzas personales y alcanzar el éxito financiero. Estudiantes y recién graduados, jóvenes que están comenzando su vida profesional y buscan adquirir conocimientos sólidos en finanzas personales para establecer hábitos financieros saludables y lograr sus metas económicas a lo largo de su vida. ¿Qué aprenderás leyendo el camino hacia la riqueza? Estrategias de éxito para el emprendedor, establecer metas financieras claras y alcanzables para construir un camino sólido hacia la prosperidad, es fundamental establecer metas financieras claras y alcanzables. Este proceso comienza con una autoevaluación honesta e introspectiva de nuestra realidad económica actual, así como de nuestras aspiraciones a largo plazo. Es esencial tener un plan detallado que incluya objetivos específicos, cuantificables y realistas, con plazos definidos. El monitoreo regular y la adaptación de nuestras metas también son partes cruciales de este proceso. Esta metodología nos permite mantener el enfoque y trabajar proactivamente hacia la actualización de nuestra situación financiera. Un ejemplo de la vida real podría ser un individuo que aspira a ahorrar para la compra de una casa. Primero, debe evaluar su capacidad de ahorro y calcular cuánto tiempo le llevará a alcanzar su meta. Luego, debe crear un plan de ahorro detallado y realista, dividiendo su objetivo en metas más pequeñas y manejables. Por ejemplo, podría establecer la meta de ahorrar una cierta cantidad cada mes. A lo largo de este proceso, es importante revisar y ajustar regularmente el plan para reflejar cualquier cambio en las circunstancias financieras. Esta forma metódica y disciplinada de establecer y alcanzar metas financieras es un paso crucial hacia la construcción de una riqueza sostenible. 2. Desarrollar hábitos de ahorro y gasto efectivos. El desarrollo de hábitos de ahorro y gasto efectivos es fundamental para la acumulación de riqueza y la prosperidad financiera. En lugar de gastar dinero impulsivamente, es importante planificar y priorizar nuestras compras. El objetivo principal es vivir dentro de nuestros medios, lo que significa que nuestros gastos no deben superar nuestros ingresos. Además, es esencial ahorrar una parte de nuestros ingresos regularmente. Este ahorro puede ser pequeño al principio, pero con el tiempo y gracias al efecto de los intereses compuestos, puede convertirse en una cantidad significativa. Los hábitos de ahorro y gasto efectivos nos permiten tener un control total sobre nuestras finanzas y nos dan la libertad financiera que deseamos. Imaginemos el caso de una persona que gana 5 mil lulales al mes. Esta persona decide vivir dentro de sus medios y establece un presupuesto que le permite gastar solo 4 mil lulales al mes, ahorrando así mil lulales. También decide invertir sus ahorros en un fondo de inversión que ofrece un rendimiento del 10% anual. Si mantiene este hábito durante 10 años, al final del periodo habrá acumulado más de 175 mil lulales, gracias al efecto del interés compuesto. Este ejemplo demuestra el poder de los hábitos de ahorro y gasto efectivos y cómo pueden ayudarnos a acumular riqueza a largo plazo. 3. Aprender a invertir sabiamente en activos y negocios. El concepto de aprender a invertir sabiamente en activos y negocios es fundamental para cualquier emprendedor que busca construir una riqueza sostenible y duradera. La clave principal aquí es la educación financiera. Comprender los fundamentos de las inversiones, las diferentes opciones disponibles y cómo cada una puede funcionar para su beneficio es esencial. Además, es importante entender que invertir sabiamente no es solo cuestión de elegir las inversiones correctas, sino también de gestionar eficazmente el riesgo y diversificar adecuadamente su cartera. La inversión es un juego a largo plazo, por lo que la paciencia y la disciplina son cruciales. Supongamos que eres un emprendedor que ha ahorrado una cantidad considerable de dinero. En lugar de gastarlo en bienes de consumo, decides invertirlo en bienes raíces, una opción de inversión que te gusta, y entiendes. Investigas cuidadosamente el mercado, eliges una propiedad con potencial y la compras. Alquilar esta propiedad te proporciona una fuente de ingresos pasivos, además del potencial de apreciación del valor de la propiedad con el tiempo. 4. Maximizar ingresos mediante la diversificación y la creación de múltiples fuentes. En su obra, Tracy nos enseña que maximizar los ingresos mediante la diversificación y la creación de múltiples fuentes de ingresos es una estrategia clave para el éxito financiero. Este enfoque implica no depender únicamente de un solo flujo de ingresos, sino establecer varios para mitigar los riesgos y aumentar los beneficios potenciales. De este modo, si una fuente de ingresos disminuye o desaparece, se tiene la seguridad de tener otras fuentes para respaldar la estabilidad financiera. Además, diversificar permite explorar nuevas oportunidades y mercados, lo que puede conducir a descubrimientos de ingresos potenciales previamente desconocidos. Para aplicar este concepto en la vida real, una persona puede, por ejemplo, tener un trabajo de tiempo completo mientras desarrolla un negocio secundario en su tiempo libre. También podría invertir en bienes raíces o acciones para generar ingresos pasivos. Para un escritor, esto podría involucrar la creación de un blog o un canal de YouTube para complementar los ingresos de la venta de sus libros. Además de proporcionar seguridad financiera, este enfoque también puede brindar satisfacción y realización personal al permitir a las personas explorar y capitalizar sus diversos intereses y pasiones. 5. Adoptar un enfoque de mejora continua y educación financiera. El principio de mejora continua y educación financiera se basa en la idea de que debemos esforzarnos por aprender y crecer continuamente, especialmente en lo que respecta a nuestras habilidades y conocimientos financieros. Esta mentalidad implica que nunca debemos considerar que hemos llegado o que ya sabemos todo lo que hay que saber. En lugar de eso, debemos ver cada día como una oportunidad para aprender algo nuevo y mejorar de alguna manera. Esto no solo nos ayuda a mantenernos al día con las últimas tendencias y prácticas en el mundo financiero, sino que también nos permite tomar decisiones más informadas y efectivas. Para aplicar este principio en la vida real, podríamos comenzar por dedicar un poco de tiempo cada día a la educación financiera. Esto podría implicar leer artículos sobre finanzas, asistir a seminarios o talleres, o incluso contratar a un asesor financiero. A medida que aumentamos nuestro conocimiento financiero, podemos empezar a tomar decisiones más estratégicas y bien informadas sobre cómo manejar nuestro dinero. Por ejemplo, podríamos aprender sobre las diferentes opciones de inversión disponibles y cómo cada una puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas financieras. De esta manera, adoptar un enfoque de mejora continua y educación financiera puede ayudarnos a construir riqueza a lo largo del tiempo. Tenemos algunas formas para asegurar el éxito empresarial. Entre ellas tenemos que el producto o servicio se ajuste a las necesidades del mercado actual, desarrollar un plan empresarial, integrar antes de empezar a operar, realizar un análisis de mercado antes de comenzar con las actividades de publicidad y promoción de ventas, implementar estrictos controles financieros, que los empleados tengan un alto grado de competencia y, el más importante, que se desarrolle un fuerte impulso al departamento de ventas. Todas lo mencionado nos llevan a obtener un buen éxito empresarial. Lo que más me ha interesado de este libro es que todos los triunfadores, incluidos los empresarios, son personas orientadas a la acción. Esto quiere decir que están en constante movimiento, siempre están ocupados todo el tiempo. Por eso, lo que hagamos ahora determinará nuestro futuro. Lo que he aprendido de esta lectura es que en la vida siempre estamos en una constante negociación, un ejemplo seria. Cuando se conduce de un lugar a otro, estás negociando a través del tráfico en la medida en que permite que otros pasen delante o ellos permiten que sea usted quien pase. Conclusiones. Este libro nos lleva a algunas conclusiones entre ellas que la planificación es una de las claves del éxito de una empresa, porque mientras más planificación haya, mejores van a ser los resultados a obtener. También he llegado a la conclusión de que la persona más importante de una empresa es el cliente y, por lo tanto, el cliente siempre tiene la razón. Y, por último, la administración del tiempo es fundamental tanto en lo personal como en lo empresarial, porque una buena distribución de nuestro tiempo no lleva a realizar todas las tareas encomendadas. Este libro me ha parecido muy interesante, por eso todo lo mencionado nos llevan a obtener un buen éxito empresarial. Recomendaciones. Este libro nos recomienda que siempre tenemos que hacer un análisis de mercado antes de sacar cualquier producto nuevo a la venta. Otra recomendación es que siempre debemos tener una meta ya establecida para que se nos haga más fácil lograr nuestros objetivos para así obtener un óptimo resultado. También es recomendable que para mejorar la productividad personal, sepamos administrar nuestro tiempo y planear nuestras actividades diarias todo esto. Lo logramos hacer con la práctica para que luego se convierta en un hábito. Eso ha sido todo por hoy. Suscríbete, ponle like y ponme en los comentarios qué otro libro quieres para resumirte. Gracias. 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 Gracias.